Nesum dorma, que nadie duerma, maravillosa área del maestro Puccini en su ópera Turandot, rol de Calaf, donde Calaf le propone a Turandot un reto, que termina al amanecer, con el nuevo día, con la esperanza de que llegue ese día, viene muy a colación a lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos a la espera de ese alba para salir vencedores. Incluso para la lírica. La lírica, desde su historia hasta la actualidad, ha pasado por pandemias, guerras, situaciones complicadas. Pero como ave fénix, ha resurgido del fuego. Y esta propuesta, incluso en este siglo XXI, donde tenemos la oportunidad de, por medio de las redes, comunicarnos y tener esta oportunidad de yo presentarles y decirles sobre este área maravillosa, El Teatro Gran Liceo de Barcelona me propone este vídeo, harto difícil, porque es muy complicado cuadrar cantantes, orquesta, coro, sin el aforo, sin la energía del público, sin el momento, el espectáculo. Pero con todo el corazón y con la esperanza de que allí nos veremos al amanecer, venceremos. Un abrazo muy grande para todos y un beso.